¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos esta cálida recepción a esta transmisión en vivo para todo el mundo. Hoy tenemos un partido muy interesante en esta tarde agradable de fútbol. El clima nos acompaña de la mejor manera para que podamos disfrutar al máximo el espectáculo deportivo. Un cielo perfectamente azul, casi no soplaviento. Las condiciones son realmente perfectas para ver un partido de fútbol. Señoras y señores, ya estamos viviendo la fiesta del fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. A continuación de pie, escuchamos el himno nacional de Portugal. ¡Gracias! 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 Suena el silbato! ¡Ya vivimos! Sentimos, disfrutamos Están jugando el partido Bruno Fernández Se reanuda el juego desde el lateral Bruno Fernández Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Lo toca Clarito, es tiro libre La tira larga cerca del área Ahí va, puede tirar Upa, aguanten, corazones aguanten Tremendo, quiten el área Intenta un pase al vacío No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a tener revancha La pelota nunca le quedó clara para sacar el remate Había demasiadas piernas Demasiado forcejeo Se ensució demasiado la jugada No puede ser Bernardo Silva Impresionante disparo Tremendo el uno Se luce con esta atajada Bernardo Silva No lo puede creer El remate fue soberbio Pero lo del arquero es para aplaudir de pie La tira hacia adelante Rubén Díaz Corta el pase y tranquiliza Bruno Fernández Ay, qué pena si pasaba Menos mal que estaba el defensor Que le tiró el cuerpo encima Porque si no Porque si no Había situación complicada Traba lucha y gana El balón Bruno Fernández Buscó profundo al delantero Pero le cortaron el pase Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase Que bien lo vio Gran pase a través de la defensa Abre muy bien la defensa Con este pase La agarró Pego en el travesaño Saca la pelota bien lejos de área A ver si ahora se adelantan un poco Bernardo Silva Bernardo Silva Busca atacar por el lateral La cruza sobre el área Cabecea puede ser La extensión fue buena No la pudo concretar como debía Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora Es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan Para tirar el centro Y cuántos problemas Para marcar dentro del área Las dos cosas No Hoy no están siendo garantía de nada La abre al sector izquierdo Buen pase Falta Tiro libre Nada que discutir El árbitro se le acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Joao canceló Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo Se la saca de encima La saca fuerte hacia arriba Bernardo Silva Bernardo Silva Busca los delanteros Con un pelotazo Abre el juego Con ese pase largo Qué buena pelota Qué bien está jugando La aguantará La controla Intentan otra vez Intenta alejar el partido Peligro de su área Hay tiro libre Amigo del fútbol No lo dejó avanzar Abre la defensa Con un pase entre líneas La juega bien hacia adelante Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Abren la pelota Abren la pelota Con ese pase a hueco Atención que ya le pegó La pelota se va muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Pero simplemente no pudo definir Cuando el reloj marca 45 minutos Cuatro goles Quizá faltó justeza en la definición Pero supieron lastimar Generaron muchas ocasiones de gol Cero a cero Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá Ojalá gritemos goles Ya estamos viviendo Sintiendo y disfrutando Ahí va otra vez Impacta el travesario Gana arriba Cabezazo Me vuelvo loco Me vuelvo loco Viva el fútbol Gol, 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 golazo ¡Golazo! Hubo un desvío, pero el gol El gol se lo vamos a marcar a él Portugal pega primero y se pone 1 a 0 Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita No le puede quitar el balón y le comete falta ¡Busca al delantero! A ver si lo encuentra ¡Está habilitado! ¡Busca al delantero! ¡Busca al delantero! ¡Busca al delantero! ¡Arriba con los pulmios! ¡Garra el arquero! ¡Garreiro! ¡Ahí va solo! ¡La juega es profunda! ¡Sigue avanzando! ¡Busca al delantero! ¡Busca al delantero! ¡Busca al delantero! Tira un pase largo hacia adelante ¡Intercepta junto ese balón! ¡Y corta un buen avance del equipo rival! ¡Busca al delantero! Bernardo Silva ¡Cuidado! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Saca el pelotazo largo! ¡Bien interceptado! ¡Estaba muy atento para cortar! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Mételsen! ¡Tremendo impacto con la cabeza! ¡Extraordinario arquero! Nunca vi una reacción igual ¡Fantástica! ¡Tremenda atajada! ¡Buscará repetir la acción del primer gol! ¡A ver qué pasa! ¡Va rechazando con ese pelotazo! ¡Pasó muy bien! ¡Y le pega el arco! ¡Dio todo! ¡No podemos pedirle más! ¡Hizo un gran esfuerzo! La gente igual le reconoce el esfuerzo ¡Y hace bien! ¡Firme la defensa otra vez! ¡Danilo Pereira vuelve a ganarla! ¡Tiene la pelota por el sector izquierdo! ¡A ver qué intenta! ¡Intenta un páser vacío! ¡Allí va el cabezazo! ¡Le faltó precisión para definir! Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol ¡Sí o sí! ¡Portugal realiza otra modificación! ¡El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota! ¡La saca fuerte, allá arriba! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Al final fue un buen remate Si convertía estaríamos hablando de un golazo ¡Portugal hace otro cambio de manera consecutiva! ¡Le cuesta participar del juego! ¡Tiene un hombre encima permanentemente! Me parece que tendrían que haberlo hecho antes Sabían que era un jugador peligroso ¡Es falta amigos! ¡Tiro libre! ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Le pega desde ahí! ¡Pero por favor amigo! ¡Así no se puede hermano! ¡No! ¡Así no! Es obvio que vio el espacio para patear Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia La tira larga cerca del área ¡Tremendo avance! ¡Jo Mario! ¿La aguantará? ¡Jo Mario! Debería haber sido el 2 a 0 Si convertía Aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado ¡Aplausos! 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 Se la saca de encima. No puede hacer pie. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Así le están marcando la infracción. ¡Lo intentó desde ahí! Allí busca los espacios. Puede lateralizar el juego o mandar el centro al área. El resultado no está sellado ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. ¡Ronaldo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! Marcan dos goles de diferencia y controlan el partido. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Velocidad y habilidad. Dos componentes letales ante una defensa demasiado pasiva. Este muchacho bien inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol en su cuenta personal. Tienen el triunfo asegurado. Tienen el triunfo asegurado. ¿Qué quieren que les diga? Para mí, esta historia parece sentenciada. Cristiano Ronaldo Está habilitado Adelanta bien el balón La saca fuerte allá arriba Corta el balón y frena el avance Correctísimo La juega profunda Centro cruz Dentro arco Otro más, otro más, otro más ¡Gol! Estamos empachados de goles Tres goles de diferencia Y esto casi, casi está definido Tenía el arco a Summersel Si lo erraba lo liquidaban, ¿no? Una jugada muy inteligente Muy bien pensada Habilitación justa Y buena ubicación para controlar y definir El partido está tres a cero Con el silbatazo del juez Se ha terminado el partido Final del juego El equipo rival nunca pesó Se vio superado, dominado y entregado Una paliza inolvidable ¿Qué análisis podemos hacer del partido? Diego Fernando Latorre Se podría decir que prevaleció la lógica El equipo más fuerte hizo valer Toda su jerarquía y consiguió un triunfo claro Sin pasar mayores sobresaltos Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video!